Finalmente, y como apuntaban todas las encuestas, Luka Modric es el ganador del premio de BES de esta temporada por delante de Cristiano Ronaldo y de Salah. El jugador del Real Madrid ha sido el mejor para los capitanes, para los periodistas y para los seleccionadores. Hay que recordar que el Croata recibió hace poco más de un mes el premio al mejor jugador de la pasada Champions. Además, Modric es el primer jugador que gana este premio tras Cristiano Ronaldo, ya que el portugués fue el ganador de este galardón en las dos últimas ediciones. Sin Cristiano entre el público y con Salah en la gala, Luka Modric consigue su segundo premio tras ganar la Champions con el conjunto blanco y tras ser finalista y uno de los mejores jugadores con Croacia en el Mundial de Rusia. Ahora toca esperar al 3 de diciembre para saber si Luka Modric hace triplete y consigue también el Balón de Oro.